Majestad Televisión presenta su programa Un Oasis en el Desierto Un programa dirigido especialmente a todas aquellas mujeres que desean refrescar su alma en medio del desierto que trae el diario vivir Y ahora, con ustedes la hermana Dayanara Rubio Iniciamos esta programación Un Oasis en el Desierto y les saludo a su hermana en Cristo Dayanara Rubio con un programa especial dirigido a la mujer un programa en donde en donde nosotras las mujeres nos unimos en oración en donde nosotras las mujeres tratamos de de refrescar nuestra alma con mensajes que en ocasiones nos da alguna exhortadita por ahí pero en ocasiones también nos hace reflexionar de ese amor tan grande que tiene nuestro Dios hacia cada una de las personas Yo creo que el amor de Dios es infinito y no va segmentado no va como que a estos los quiero a estos no los quiero El Señor murió por cada una de las personas individualmente en el mundo entero Lastimosamente no todas las personas aceptan ese sacrificio y toman para ellos mismos ese regalo tan precioso que es la salvación pero al mismo tiempo hay otro grupo de personas que ya hemos sido tocadas y que ya nuestra vida ha sido transformada con ese amor con ese amor que proviene del Padre con ese amor que proviene de nuestro Señor que día a día nos hace sentir su compañía Bueno, dice así la palabra del Señor en el libro de Ruth capítulo 1, versículo 6 al 18 Estando en Moab Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darles buenas cosechas Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal Acompañada por sus dos nueras partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaría de regreso a Judá Sin embargo, ya puestas en camino Noemí les dijo a sus dos nueras Vuelva cada una a la casa de su madre y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas No, le dijeron Queremos ir a tu pueblo Queremos ir contigo a tu pueblo Pero Noemí respondió ¿Por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías Regresen a la casa de sus padres porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones Entonces, ¿qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes Porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí Entonces volvieron a llorar juntas Y Orfa se despidió de su suegra con un beso Pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí Mira, le dijo Noemí Tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses Tú deberías hacer lo mismo Pero Ruth respondió No me pidas que te deje y regrese a mi pueblo A donde tú vayas yo iré Donde quiera que tú vivas yo viviré Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios Donde tú mueras allí moriré Y allí me enterrarán Que el Señor me castigue severamente Si permito que algo nos separe Aparte de la muerte Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella No insistió más Ruth capítulo 1 versículo 6 al 18 El tema de esta tarde El corazón de Ruth ¿Quién era Ruth? ¿Quién era Noemí? ¿Quién era Orfa? El libro de Ruth completamente narra La historia de esta Moabita Pero comienza Con Unos pequeños parrafitos de De Noemí Y el Imelec Su esposo Dice la palabra del Señor De que en ese tiempo había Mucha pero mucha Escasez, mucha hambruna Mucha Mucho tiempo difícil En Belén De donde era el Imelec Y Noemí Dice la palabra del Señor Que Que en ese tiempo Que estaba Este Este momento Esas circunstancias tan difíciles En Belén El Imelec Decidió Marcharse de Belén Y emigrar Hacia Moab Así que Toma Noemí Y a sus dos hijos Y le dice Nos vamos Se van Y llegan a Moab Y cuando llegan a Moab Estando allí Dice La palabra del Señor Que pasó un tiempo Y Y Ruth Y Ruth Y Noemí Se queda sola Noemí se queda sola Con sus dos hijos Porque El Imelec Muere Y se queda Noemí Con sus dos hijos Con el tiempo Estos muchachos Se casan Y toman con la esposa A Orfa Y a Ruth Diez años pasaron Y los dos hijos De Noemí mueren Así que Tanto Orfa Como Ruth Quedan viudas Viudas Al momento De quedar viudas Pues quedan Completamente Se podría decir Sin ninguna Responsabilidad Como para estar Al lado De Noemí Pero de pronto Noemí Les dicen ¿Saben qué? Me he dado cuenta Que es lo que nosotros Leímos hace un momento Me he dado cuenta Que el Señor Ha vuelto a bendecir Nuestra tierra Me he dado cuenta Que Dios Ha vuelto a bendecir Judá Así que Como que ya están buenas Las cosechas por allá ¿Qué les parece Si emigramos? ¿Qué les parece Si nos vamos Para allá? Y las dos Pues Comienzan A caminar Sus dos nueras Y Noemí Comienzan El camino De regreso A Judá La tierra Donde eran Noemí Y el Imelec Pero de camino Como que de pronto Noemí entra en razón Y dice ¿Pero por qué Si vienen ellas conmigo? No tienen ninguna Razón De que ellas Vengan conmigo Si Si yo vine sola Con mi esposo Y mis dos hijos Y ellas son de De Moab Así que ellas Pueden quedarse Allá en su tierra Que ellas se regresen Junto con sus familiares Así que ella habla Con ellas dos Y les dice Regrésense 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 A casa de sus padres Y en ese momento Cuando ella les dice Dice que las tres Se pusieron a llorar Todas se pusieron a llorar Y yo creo que En ese momento El corazón Tanto de Orfa Como de Ruth De pronto Se sintieron conmovidas Del dolor Que estaba teniendo En ese momento Noemí Noemí no solamente Había perdido A sus dos hijos Sino que también Había perdido Primero a su esposo Y estaba regresando A su tierra Completamente sola Había salido Acompañada De tres hombres De tres personas Que formaban Parte de su vida Y estaba regresando Solita Y con dolor En su corazón Que es lo que dice La palabra del Señor En lo que leíamos Que de pronto Ella sintió Como que el Todopoderoso Como nuestro Dios Como que nuestro Dios Había levantado Su puño Contra ella Y que Y que lo que le había venido Era simplemente Siente el Señor Haciéndola sentir En esa desgracia Que estaba pasando Y le dice Regrésense A casa de sus padres No hay razón Para que vengan conmigo Pero Pero ya después De que ella Trata de convencerla Pues Orfa Orfa Entra en razón Y dice Bueno yo me regreso Sin embargo El corazón de Ruth Era diferente Y Ruth le dice No Yo no te dejo Y se aferró a ella Y le dijo No me pidas que te deje A donde quiera Que tú vayas Yo iré Tu pueblo Será mi pueblo Y tu Dios Será mi Dios Y hasta le dice Que el Señor Me castigue Si te dejo sola El corazón De De una joven Hacia alguien Que no era parte De la familia En la carne El corazón De una joven Que Fácilmente Se podía quitar La responsabilidad De ir Con su suegra Y regresar a casa Con sus papás Y como Ruth Y como Ruth Insistió Pues ya Noemí dijo Bueno nos vamos Y se fueron Y se fueron Y la historia No termina ahí Ese corazón No solamente La acompañó Ese corazón Se puso a trabajar Para alimentar A una suegra Continúa En el siguiente capítulo En el capítulo 2 de Ruth De que Ruth Se puso A levantar Espigas En un campo De por allá Este y Y levantaba Espigas Para poder Llevar el alimento A casa Se pasaba Días enteros Recogiendo Espigas Para llevar El alimento A una suegra A una suegra Que en realidad Pues ya no era Ni su suegra Porque ya El esposo Ya había muerto Y cuántas veces Cuántas veces En este tiempo Se habla De la suegra Con irreverencia Chistes por aquí Y chistes por allá De la suegra Y se tiene A la suegra En un lugar Bastante bajo En nuestra realidad Ese es el mundo En el que vivimos Y aquí están Hablando de una suegra Una suegra Que Que sentía Sentía un dolor Tan fuerte Tan grande En su corazón Porque había perdido A su esposo Y no solamente Había perdido A su compañero De vida También había perdido Aquellos que había Engendrado A sus dos hijos Una suegra Que sentía Dolor En su corazón Una suegra Que sentía Que Que Dios Se había Se había De una u otra Forma Mostrado En castigos Hacia ella Que había levantado Su puño Contra ella Aquí está hablando De una suegra Del corazón De una nuera Pero Pero no solamente Hay corazones De suegras Heridos Hay corazones De suegras Con heridas Grandes Dentro de ellas Sino que también Hay madres Abandonadas Por sus hijos Madres Que ven Que Que sus hijos Les han vuelto La espalda Porque la nuera No permite Que el esposo Vaya Y visite A su madre No eres Que en ocasiones En vez de ser De apoyo Para aquella Que le dio La bendición De tener A su esposo Porque si no hubiera Existido la suegra No hubiera habido Tampoco un esposo Para ella Y tratan De dividir Inclusive Aquella relación Y se meten En aquella relación Y separan A las familias Cuando nosotros Nos casamos Cuando nosotros Nos casamos La familia De mi esposo Pasa a ser Parte De mi familia Y mi familia Pasa a ser Parte De mi esposo Quiera Si o no Se quiera Siempre va a haber Vínculos Que van a unir A ambas familias Y a veces Nosotras Porque en ocasiones Queremos nuestra libertad De nuestra casa Y porque queremos Que nosotras O sea Crecer Directamente Nosotras A veces A veces Hay una suegra Una suegra Que quiere El bienestar De aquel hijo Que ella engendró Y en ocasiones Se mete de una forma Que no es sabia Pero lo hace Pensando en el bien De ese hijo Ahí es donde Nosotras Debemos De pedirle La sabiduría Al Señor Para ver De que forma Podemos Aceptar Esa enseñanza Esa enseñanza Es que Lo querramos O no Es mucho más sabia Que nosotras Si nosotros Estamos aprendiendo Día a día Con la educación Que tenemos Hacia nuestros hijos Estamos aprendiendo Día a día Llevar un matrimonio De una u otra forma Tratando de Llevar un matrimonio Estable Si nosotros Día a día Estamos Aprendiendo cosas Cuanto más Habrá aprendido Su Suegra Nuestra suegra En todos los años De vida En todos los años Que tuvo de matrimonio Hay consejos Que nosotros A veces Desaprovechamos Por orgullo Porque no queremos Que venga alguien más A meterse en mi hogar Porque no queremos Que venga a meterse En la educación De mis hijos Cuanta sabiduría Estamos desaprovechando Cuanta sabiduría Estamos tirando Y discriminando En ocasiones A aquella persona Que muchas veces Solamente trata De ayudar A veces Como le digo No de una manera Muy sabia Pero lo hace con amor Lo hace por amor Y si nosotros Tenemos un corazón Un corazón Dispuesto A amar Aquella persona Que no es de mi sangre Pero que Sabemos de que Nuestro esposo Se siente agradecido Con ella La ama Y no quisiera Que en ningún momento Hubiera una discordia Entre su mamá Y su esposa Y a veces El hombre Se siente herido Y a veces El hombre Se siente Como que nosotros No les entendemos Y a veces Nosotros dividimos En vez De unir En lo personal Tengo experiencias Un poco tristes En ese caso Mi papá Hace Bueno Cuando yo tenía Nueve años Mis papás Se separan Mi mamá Se viene a Estados Unidos Y mi papá Se queda allá Mi papá Una persona Un ejemplo Una persona Amirable Una persona Que yo Definitivamente Yo no me puedo Quejar Absolutamente Nada Del tiempo Que mi papá Estuvo solo Educándonos A nosotros Pero si hay Un cambio Un cambio En él Cuando él Rehace su vida Un cambio En él Seis años Después Cuando Cuando tiene ya Una relación Con alguien más Y no me pongo En el papel De hija Me pongo Quizás A evaluar Cómo La esposa Trajo Discordias Entre mi papá Y sus hermanas Que lo querían A él Como un hijo Vivíamos a la par Vivíamos a la par Mis tías En una casa En otra casa Otra tía Y en la otra casa Vivíamos nosotros Con mi papá Mi papá Salía A la casa De sus hermanas Una casa De por medio A la casa Donde estábamos Salía Después de que Llegaba de su trabajo Se iba A la hora De la cena A estar un rato Con mis tías A mis tías Yo le digo mamá Así que se iban A casa Y mamá Y yo recuerdo Cómo estando Mi papá Ahí Salía Su señora En ese entonces Y salía Y empezaba a ver A qué horas Mi papá Regresaba Y estaba ahí Pendiente De a qué horas Él regresaba Y no le daba La libertad De poder compartir Con sus hermanas Como les digo Para él Para mis tías Mi papá Era como su hijo Era su hermanito menor Así que lo querían Como un hijo Y de una u otra forma Pues También se metían Un poco En la relación De él Con su señora Pero La esposa Que tenía No le daba libertad De ir y compartir Con sus hermanas Y eso provocó Una división Entre mis tías Y mi papá Lastimosamente A veces Así pasa A veces Le están midiendo Le estamos midiendo El tiempo A nuestro esposo Para que vaya Y comparta Con su mamá Para que vaya Y atienda A su mamá Y no solamente eso A veces A veces Completamente Acaparamos Tanto A nuestro esposo Que no le damos Oportunidad Para que se relacione Y por otro lado Nosotras mismas No tenemos La oportunidad De ir Y sentarnos Quizás En el suelo A escuchar Tanta sabiduría Que nos pueden dar Aquellas personas Que ya pasaron Por tanta experiencia Aquí está Ruth Ruth Que no tenía Ningún compromiso Con su suegra Ruth Que ya No estaba el esposo Que fácilmente Se hubiera quedado En su tierra Y hubiera Ella Quizás Vueltose a casar Vueltose a casar Allá En donde Se hubiera vuelto a casar En Moab De donde era Pero ella decide Renunciar a todo Renunciar a su tierra Renunciar a su familia Para ir Y cuidar De una suegra ¿Y saben qué es lo que trae Todo eso? Trae tanta bendición Ruth no sabía Ni estaba haciendo Lo que estaba haciendo Para tomar una bendición Para ella Ella se fue Siguiendo a Noemí Por amor Porque tenía un corazón Conmovido Del dolor Que posiblemente Estaba sintiendo Su suegra En ese momento Y no la quería Dejar sola ¿Cuántas madres Están abandonadas En asilos de ancianos Y los hijos Ni siquiera Se aparecen? Tenemos el corazón O tenemos un corazón Que no nos importa El dolor ajeno No nos importa El dolor de En ese caso De mi suegra Pero Si lo planteamos Desde el punto de vista De una madre De una madre Que Que debería estar Siendo acompañada Y que no Tuviera necesidad Ni siquiera De estar En un asilo De anciano En un centro De convalescencia ¿Qué privilegio Se puede tener De que podamos Tener en casa Aquella viejita Aquella viejita Que Que nos dio Tanto Aquella viejita Que Que se esforzó Día a día Que se levantaba Cada mañana A preparar La comidita Que sufría Cuando los hijos Sufrían Cuando los hijos Se enfermaban Que estaba pendiente Ahí De la necesidad De aquellos Que dio a luz Y a veces A veces se muere Mucho más rápido De tristeza Que de la vejez De la enfermedad En el caso De Noemí En su condición Yo creo que Hubiera muerto Muy rápido Solita Sin embargo Hay una bendición Mucho mayor Mucho mayor Ruth no hizo Lo que hizo Por interés Ruth no salía A trabajar Para llevarle Un bocado A su suegra Por interés Lo hacía Por amor Por amor Por amor A esa viejita Por amor A esa persona Que se había quedado Solita Porque tenía un corazón Que ahora nos enseña A nosotros La forma de amar Aquellos que están En una necesidad Y que cuando nosotros Ponemos en práctica Ese amor Las bendiciones Vienen sin que Las busquemos Dice la palabra Del Señor En los siguientes Capítulos Que Ruth se casó Con una persona Y formó una familia Su situación Cambió Cambió En todos los aspectos Mejoró En cuanto A lo económico Pero hay una bendición Mucho mayor Mucho mayor Que quizás ella Nunca se dio cuenta De la bendición Tan grande Que iba a venir A su vida Cuando ella se casa Con vos Su esposo Tiene un hijo Su hijo Se llama Obed Obed Fue abuelo Del rey David Y nuestro señor Jesús Es descendiente De Obed Es descendiente Del rey David Es descendiente De vos Es descendiente De Ruth Cuando nosotros Damos Cuando nosotros Abrimos nuestro corazón Cuando nosotros Nos desprendemos De nuestras propias Quizás creencias En ocasiones De nuestra propia Comodidad Para ayudar A alguien más Para estar ahí Al lado De alguien más Las bendiciones Vienen sin que Las busquemos ¿Qué relación Tienes con tu suegra? ¿Qué relación Tienes con tu suegro? ¿Será que Has promovido Una unión Entre tu esposo Y sus papás O has causado Una división Entre ellos? ¿Será que Atiendes A tu suegra De la misma forma En la que atenderías A tu mamá? ¿O será que Haces división Entre ellas? ¿Será que Le abres Las puertas Para que ellas Vengan Y sean Atendidas? No que te vengan A atender No que vengan A cuidar Tus niños No que vengan A A limpiar La casa Porque a veces Así las tenemos Como la que Hace la comida Como la que Limpia la casa Como la que Cuida a los niños Y nos aprovechamos De ellas En vez de Atenderlas En vez de Enseñarle A nuestros hijos Que tienen que Atender Abuelita En vez de Enseñarle A nuestros hijos Que tienen que Desprenderse Dios mismo Para hacer un Lugarcito Para ir Y hablar Con ella Porque ella En ocasiones Lo que Quiere es hablar Quiere ser Escuchada Quiere ponerse A contar Una y otra Historia Pero a veces En vez de Atenderla Como hacía Rusia Les quitamos A ellas La libertad Porque las queremos Tener en casa Pero no Por amor Sino porque Nos pueden ayudar Porque podemos Sacar un beneficio De ellas ¿Será que tenemos El corazón De Ruth? ¿O será que Lo hacemos Por conveniencia? ¿Será que Las atendemos Por conveniencia? ¿Será que Atendemos A la mamá De nuestro esposo Únicamente Porque Porque pues ¿Qué más da? La trajo Mi esposo Pues tiene que Estar aquí Y es Una carga Y es Incómodo De pronto Vivir con ella Pero para no Tener problemas Con mi esposo Pues Que viva aquí No es eso No es tener Un compromiso Es que Nazca del corazón Es aferrarse Aferrarse a ella Y decirle Vente para acá Vente para acá No te aísles Comparte con nosotros Cuéntame Cómo vivió La niñez Mi esposo Cuéntame Cómo vivían En tu pueblo Cuéntame Tantas experiencias Para poder Disfrutar De ese tiempo Aunque yo no haya vivido ahí Quiero reírme Contigo Quiero que tu sonrisa Salga de tu rostro Recordando Tantos bonitos momentos Que pasaron juntos Y cuando comencemos A hacer eso De corazón Las bendiciones Van a venir Y vamos a tener Una bendición Y quizás No te des cuenta De cuánta bendición Va a traer Ese amor Que te está dando La suegra ¿Y el suegro? ¿Será que al hombre No se le debe atender? ¿O será que ese viejito También necesita Un poquito De compañía Un poquito De consuelo Un poquito De amor Un poquito De atención No aírles A esas personas De tu vida Acércalas Si tiene diferentes hijos Que vaya cierto tiempo A pasar Una temporada Con cada uno Pero si de pronto Los otros No quieren tenerlos Disfrútatelos Completamente Al cien por ciento Pero no lo sientas Como una carga Siéntelo como que Es una bendición Grandísima Que el Rey de Reyes Está preparando Para ti Siéntelo como que Es una bendición Grande Lo que trae Ese amor Que tú puedas Darle Tanto a la suegra Como al suegro Y cuando Fomentamos la paz Nuestra vida Cambia Cuando fomentamos La paz En el hogar Y a veces Hasta nosotras Mismas Podemos Incluir En el esposo Para que Atienda Su familia Para que Vaya Y les visite Para que Se acerque A ellos Creo que es Oportunidad Para que Reflexionemos Creo que es Oportunidad Para que Para que Analicemos Si tenemos El corazón De Ruth Ese corazón Que le dijo A su suegra A donde quiera Que tú vayas Yo iré Tu Dios Será mi Dios Y tu pueblo Será mi pueblo Vamos a hablar Con el Señor Amado y bendito Padre Celestial Gracias por hablar A nuestra vida Señor Gracias porque Cada día Toca nuestro corazón Y nos enseñas A vivir esta vida De una forma Diferente a la que El mundo está Acostumbrado a vivirla Gracias Señor Por tus bendiciones Día a día Gracias por ese amor Tan grande Que nos tienes Gracias Gracias Por el sol Gracias por la lluvia Gracias por esos momentos Alegres Gracias por esos momentos No tan alegres Gracias por cada oportunidad Que nos das Para vivir Por cada oportunidad Que nos das Para ser diferentes Para buscar Tu rostro Gracias por la invitación Que nos has hecho Para hablar contigo Gracias Gracias Señor Porque somos privilegiadas De tener un espacio En este día Para Para alimentarnos De ti Para defendernos Por completo De nosotras Y entrar directamente A tu presencia Gracias 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 porque A esta hora del día Cuando No tenemos planes Señor De hablar contigo Tú te complaces En invitarnos A charlar Te complaces En escucharnos Porque eso hacemos Padre Hablar y hablar Y hablar Y tú solamente Estás ahí Escuchándonos Escuchándonos Y escuchándonos A veces A veces Quejándonos A veces 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 Y muchas veces Pidiéndote Y te complaces Te complaces En tener este encuentro Día a día Con cada una De De las mujeres De las personas Que estamos En sintonía En este momento A través Del canal De televisión A través Del internet Gracias Gracias Señor Gracias por Por darnos La vida Esta vida Que en ocasiones Se torna Un poquito Gris Bendito Dios Esta vida Que en ocasiones Se presenta Oscura Pero que sabemos Que Tú estás Allí Tú estás Con nosotros Gracias 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 Señor Ahora Venimos Delante De tu presencia Como siempre Bendito Dios Pidiéndote Perdón Y ¿Por qué Pedimos Perdón Día a día? Porque Consideramos Señor Que A veces Con pequeñas Cositas Te ofendemos A veces Con pequeñas Cositas No dejamos Que tú Obres En nuestra Vida Y hacemos Nuestra Voluntad Y Podríamos Hacer Mucho Más Para Tu Obra Para Los Demás Y No Lo Hacemos Negligencia Señor Dejades Que Hacen Que Que Quizás Tú No Te Sientas Complacido Con Nuestras Actitudes Por Eso Te Pedimos Perdón Perdón Por Por Poder Hacer El Bien Y Nos Quedamos Con Los Brazos Cruzados Sin Hacer Nada Perdón Por Dudar En Ocasiones De Tu Poder Dudar De Lo Que Tú Puedes Hacer Y No Poner En Práctica Esa Fe Que Deberíamos De Tener Perdón Por Por No Dedicarle El Tiempo A Esas Personas Que Nos Dieron El Privilegio De Detener A Nuestro Lado A Ese Compañero Perdón Por No Atenderles Perdón Porque Nos Hacemos Sordos Ante La Necesidad De Ellos Oh Señor Perdón Padre Perdón Aquí Aquí Estamos Para Aprender Para Seguir Aprendiendo Bendito Dios Pero No Solamente Queremos Aprender Queremos Poner En Práctica Lo Que Tú Nos Enseñas No Podemos Hacerlo Solas No Podemos Señor Aunque Queremos A veces De Pronto Se Nos Olvida No Tenemos Tiempo Y Dejamos De Hacer Cosas Buenas Por Entretenernos En Otras Si Señor Ayúdanos Padre Ayúdanos A A Vivir Cada Día De Acuerdo Tu Voluntad Que Seas Tú Organizando Nuestro Tiempo Que Seas Tú Acomodando Cada Cosa Que Seas Tú Bendito Dios Moviéndonos Señor Moviéndonos En Cada Acto Que Hagamos Si Padre Que Nuestras Actitudes Sean Dirigidas Completamente Por Ti Que Seas Tú A Que Través De Nosotras Si Señor Gracias Ahora 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 Nos unimos A pedir A clamar Por cada Una De Las Necesidades Que Hay Mira Tu Pueblo Mira Cada Person En Sus Casas Llamando Por Teléfono Pidiendo Pidiendo Que Tú Te Glorifiques En Sus Vidas Que Tú Su 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 Necesidades Señor Sabemos Que Eres Un Dios De Poder Un Dios Que Te Mueves Un Dios De Milagros Señor Que Convierte Lo Imposible Imposible Un Dios Que Se Glorifica Señor Oh Señor Oh Padre Gracias Gracias Señor Gracias Por Responder A Cada Una De Las Peticiones Gracias Por Moverte Bendito Dios Gracias Por Suplir Esas Necesidades Que Hay Que Hay En Tu Pueblo Y Aún En Aquellos Que Que Llaman Y Que Todavía No Te Han Hecho El Señor De Sus Vidas Pero Comienzan Con Algo Padre Posiblemente Hay Personas Allí De Las Que Llaman Que Están Viviendo Una Vida Desordenada Una Vida Que No De Acuerdo Tu Voluntad Pero Comienzan Con Algo Bendito Dios Y En El Momento En El Que Llaman Es Porque Creen En Tu Poder Y Ya Pusieron Su Confianza En Ti Supre Sus Sus Necesidades Glorifícate En Sus Vidas Y Que Cuando Ellos Vean Ese Poder Tuyo Mostrándote En Sus Vidas Aún Sin Conocerte Ellos Puedan Acercarse A Ti Ellos Puedan Recurrir A Ti Y Buscarte De Corazón Si Señor Padre Ponemos En Tus Manos También A Ese Grupo De Personas Que No Podemos Dejar De Clamar Por Ellos De Pedir Por Ellos Porque Ellos Son Los Que Son Usados Por Ti Para Que Esta Programación Llegu A Cada Hogar A Cada Corazón Que Estamos Pidiendo Por Esas Personas Que Ofrendan Para Ese Grupo De Personas Que Son Usadas Por Ti Tanto A Través Del Programa De Televisión Tanto A Través Del Canal Tanto A Través Del 22.5 Como También Aquellas Personas Que Ofrendan En La Iglesia El Cuerpo De Cristo Ese Grupo Pequeño De Personas Siendo Una Iglesia Tan Pequeña Padre Ofrenda Con Todo Su Corazón Para Llevar Un Mensaje A Través De Este Canal A Cada Corazón Un Mensaje De Ánimo Un Mensaje De Fortaleza Señor Gracias Por Sus Vidas Gracias Por Aquellos Que Depositan Su Ofrenda En La Iglesia Gracias Por Aquellos Que Ofrendan A Través De Una Cartita Con Un Cheque Con Money Order Aquellos Que Van Y Depositan En El Banco Aquellos Señor Que Llaman Por Teléfono Bendíceles Bendice Y Guarda Sus Vidas Cualquier Necesidad Que Estén Pasando Tócales 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 Ellos Saben Quienes Son Señor Ellos Saben Quienes Son Ellos Saben Esas Personas Que Han Ofrendado Un Dólar Dos Dólares Cinco Dólares Cien Dólares Mil Dólares Señor Cualquier Cantidad Que Haya Sido Ellos No Lo Hacen Buscando Bendición Ellos Lo Hacen Porque Tienen El Corazón De Ruth Padre Un Corazón Dispuesto A Ayudar Bendice En Sus Vidas Si hay Alguien Enfermo Sánale Si hay Alguien Que Está Pasando Por Alguna Dificultad Que En Este Momento Bendito Dios Tú Pongas Tu Mano Señor Si hay Alguien Que Tiene Algún Familiar Enfermo Si Ellos Están Enfermos Tócales 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 Y sana Padre En el Nombre de Jesús En el Nombre de Jesús Sana Bendito Dios En el Nombre de Jesús Toca La vida De sus Familiares Toca La vida De esas De esas Personas Que Ofrenda Con Todo Su Corazón Suple Señor Tanto Económicamente Como También Cualquier Necesidad Que Tengan Si Tienen Algún Problema Legal Que Seas Tú Glorificándote Si Algún Problema En Los Matrimonios Que Seas Tú También Resolviendo Esas Situaciones Poniendo De Tu Sabiduría En Cada Corazón Si Hay Alguien Débil Espiritualmente Fortalece Cualquier Situación Que Estén Viviendo Que Tú Puedas Tomar Control Que Seas Tú Bendiciendo Que Seas Tú Glorificándote Que Tu Nombre Se Ha Exaltado En Cada Una De Esas Vidas Ponemos El Gracias Y En Ese Bendito Nombre También Lo Recibimos En El Nombre De Su Señor Gracias Padre Gracias Amén Señor Amén 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 Señor Llegamos Al Final De La Programación Gracias 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 Por Por Cada Una De Las Llamadas Gracias Por Cada Una De Las Peticiones Gracias Por Por Estar Siempre Pendiente De La Programación Les Recordamos Estamos 24 Hores Al Día 22.5 24 Hores Al Día Aquí En La Ciudad De California En La Ciudad De Los Ángeles Y Sus Alredores Y A Través Del Internet Muchísimas Gracias Gracias Por Haber Estado Con Nosotros Le Recordamos Que Hay Servicio En El Cuerpo De Cristo Tanto En La Ciudad De Ontario Como En La Ciudad De Los Ángeles No se Quede En Casa No se Quede En Cajas Si Tiene Oportunidad De Ir Acompáñenos Si no De Cualquier Forma Sígase Gozando Con El 22.5 Que Está Ahí Para Usted Para Que Se Pide De Usted Hermano En Cristo Dayanara Rubio